Me confundí, mírelo, marcarás bien, y no sé dónde encontraré. Si me ves, y sube con qué la veré, tengo algo para contarte. Y es que... Desde es que soy difícil, te has puesto y no me ayudas así. Recuerdo que contigo te quiero, seguir huyando de ti. Podría darte cuando quieres, y no olvidarme de ti. Si te digo, ven, si te digo, no puedo entender. Si te digo, ven, y decides volver a caer. Cada letra, si las quieres. Como en la iglesia. Una excusa que me sirva y no me ayudas, y quien no piense ya en mí. Hace las noches, recortando tus labios, y no me puedo dormir. Podría darte cuando quieres, y despertarme sin duda. Ya no estás, nunca te digas. Todo me hace soñar. Si te digo, ven, si te digo, no puedo entender. Si te digo, ven, y decides volver a caer. Si te digo, ven, si te digo, no puedo entender. Si te digo, ven, y decides volver a caer. Podría darte cuando lo quieres